¿Qué tal amigos? Hoy os traigo una nueva serie al canal, hace muchísimo tiempo que quería traer un Agassi vs suscriptores y el otro día estaba en directo en Twitch en el cual estaba subiendo copitas y un chico me habló y me dijo Oye, ¿te apetece hacer un 2 vs 2? Yo inocente le dije que sí, pensando que iba a ir con el pecho al aire e iba a ganar de sobra y me encontré con dos pro players Sí, como escucháis, era gente de muy altas copas, hay un chico que tenía 24.000 pero tenía un récord más grande y otra persona tenía 31.000 copas Tengo que decir que este vídeo lo grabé antes de la salida de Edgar y Byron, o sea que inclusive podría tener más copas estas personas Y bueno, pues os traigo algunas partidas que hice, pero ya sabéis, para la gente que no me conozca, siempre hay algún fail Bien, pues después de esta tontería jugamos Brock y Piper con un final muy inesperado Venga, ahora sí Yo voy por derecha que tiene pinta de la capa y Piper viene por aquí A ver, a ver, a ver Le he dado Hoy estoy... No sé si hay cal... Me mata Me mata ¡Ah, qué buena! Vamos ganando Sí, 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 pero hay que ir Le he dado Pero me ha dado Usa gadget, cuidado, ¿eh? Le he dado ¡Uf! El gadget tiene más distancia, ¿eh? Un poquito más, porque... No le va Es que no estaban ni... No estaban ni en pantalla Se ha cambiado el Brock de posición, ¿eh? Te cambio si quieres Tengo... Vale, cambio, cambio, cambio Creo que tengo el gadget malo, creo El gadget no, perdón, la Star Power Bueno, eh... La mejor partida que nos va a salir en nuestra vida, ¿eh? Nunca se va a repetir Se ha vuelto a cambiar Sí Me ha dado, tío Bueno, bueno, bueno Es que ahora mismo soy Jesucristo, literal, ¿eh? Le he esquivado el gadget Y le mato con mi gadget A ver, vamos ganando de ventaja, ¿eh? Ya está A mí me encanta esto Porque como yo voy muy agresivo en las partidas Pues... A ver, yo tampoco, pero... Tengo que decir que cuando me tocan Brawler Espejos Me pongo nervioso, tío Muy nervioso A mí me ha pasado Vale, kill por kill GG, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! Primera partida muy buena, ¿eh? Muy buena No lo he enseñado al principio del vídeo Vamos a enseñar sus perfiles 28.921 copas O sea, brutal Y Carles 24.537 O sea, gente muy, muy top Aparte nosotros Que también, bueno Yo voy ahí poquito a poco Tengo máximo de trofeos 26.000 Actualmente 24 Y José Bueno, José José O sea, 26.999 Justos Y máximo 31 O sea, brutal Brutal La verdad que, oye Pensaba que iba a ganar muy fácil Pero ya luego se complicó Y cambiamos de combo Pusimos B.A. Colt Y pasó esto Vale, segunda partida B.A. Colt Con la segunda de Colt es muy fácil acertar Ya Y aparte tiene más distancia ¿Quién coja? ¡Uy! Me está reventando Vale, daos Ay, claro Es que ¿Te puedes creer? Que me aparenta más Esta skin, tío Me parece que es la bala más grande ¿A que sí? Sí No, tío Qué buena Me aparenta la bala mucho más grande, tío Increíble, eh Me ha cambiado Uy, el Colt Uy, Carles Aquí se ve el nivel, eh Ah, que tiene Tiene el otro gadget, eh Curioso Vale, vale La B.A. se está poniendo nerviosa, eh Estoy cogiendo Pero es que Pero es que claro Vale, buena Esquive No estoy utilizando gadget, eh Pero van 5-0, tío No Esta Esta es buena, eh Por ella Pues toma Oh, el gadget de Colt Qué chido está Es que yo le doy el primer golpe Pero el segundo no se lo doy En cambio Él a mí Sí Oye, esos 4 son tuyos, ¿no? Porque yo creo que no he hecho ninguna kill Le he matado antes a Colt Me da la primera, tío Es que claro Él Lo está jugando muy bien A mí me ha ganado A mí la B.A. me ha reventado A mí la B.A. Aquí se ha notado mucho el nivel de ellos Luego jugamos una partida en Balón Brawl En el cual podíamos elegir el combo que queríamos Y nosotros elegimos Low Genio Y ellos eligieron Spike Brock Nos ganaron Así que vamos perdiendo 2-1 Y se me ocurrió la idea de copiarle el combo Y pasó esta partida Mismo combo Spike Spike Brock Vale Mirad, mirad Mirad qué jugada ¡Pum! Le he dado, eh Le he dado, eh Bueno, la jugada más Madre, increíble El Brock me tiene Me mata, ahí está Me tenía bien la posición Tío, tenía un muro Y yo estaba al campo abierto ¿Qué más ganas? Bueno Esta partida Menos mal Que no sale Menos mal No, tío Soy bobo Soy bobo Confirmado Bueno, es que Spike Qué precio mete, tío Qué buena El Spike El Spike Si no me equivoco Solo tiene un gadget ¿No? ¿Puede ser? Sí, un gadget Sí, vale Es que, claro Yo pienso, digo Cuando salga el otro gadget A ver qué tal Vale, le doy al Spike No sé cuándo usar el otro cohete La verdad Creo que voy a hacer la técnica No Es que tiene un super Vale, esquivado Y tengo super Qué buena Oh Nada, he usado un cohete para nada Vale Vale, vale Le he dado dos veces, creo No Qué buena Uf Uy, vamos ganando Pensaba que no Pensaba que no Bueno Que no me mate Qué buena José Vente ¿Tree shot? ¿Tree shot? No, no ¿Tree shot? No, no No Que no es un bot Haga así Que no es un bot Me ha soltado el muro, eh El muy cabezón Me ha soltado el muro No ha salido Ha salido, eh Ha salido Qué pesado es el Spike, tío Qué pisado es Me mata, eh Mira, mira, mira Huélela No, casi, crack No Muy buena Esto es asqueroso Pero, chicos, qué somos Qué somos Hay que ganar a ProPlayers Qué bien Yeah, 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 yeah Tú qué crees Me pasa el Discord Tú crees Qué crees Qué dirán Vente Vente al otro Discord Venga Buena partida Bien jugado Sí, sí Yo la verdad Que, oye Yo me quedo muy conforme Dos a dos Por mí no jugaría más Y no Chicos Jugamos una tercera partida Para desempatar Y pasó una partida Increíble Quiero que estéis muy atentos Y si queréis que traiga Más vídeos así Ya sabéis Dejar un like Compartir el vídeo Y sobre todo Suscribirse Y activar la campanita Dicho esto Os dejo con el vídeo Y mañana traeremos O vídeo o directo ¿Vale? Así que un besito Y os dejo con la partida Vale Veía Brock Brock aquí Por lo que se ve Muy bien, ¿no? Sí Pero yo creo que es por el cohete Este grande De tocho, ¿eh? Es que eso lo han Uy, cuidado Vale, lo he matado Lo he matado Vale Nada, nada, nada Es que claro El problema es ¿Cuándo utilizo el gadget? Si le das un toque Lo utilices ahora Vale, vale Bueno, pero estamos metiendo Mucha presión, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? La vea ¿La vea qué gadget tenía? O sea, perdón ¿Qué? ¿Star Power? La segunda, creo Vale Otro gadget No está mal El gadget te mete mucha presión, ¿eh? Joder Y tanta Muy buena Te juro No marca, ¿eh? No, o sea No tienen para el muro Todavía Vale, le meto presión ¿Trissure? ¡Oh, papo! Muy buena, muy buena De momento muy bien Ay, la vea, tío Qué pesada es Qué fuerte está, ¿eh? No Necesita un nerf Necesita un nerf Buen gadget, ¿eh? Dentro de lo que cabe Muy buen gadget Podemos ganar, ¿eh? Yo, a ver Yo haría la técnica Salta de aguantar 40 segundos, ¿eh? ¡Uy! ¿Lo vuelo? No, no, no Ha salido justo Esa vea Si no se cura Ahí está ¡Uy! Espérate, ¿eh? ¡Trissure! ¡Oh! Buena, buena, buena A ver Yo creo Yo creo Que es Yo dejaría el vídeo aquí Y ya si quieren otra segunda parte Que lo peten a likes Creo yo, ¿eh? Vamos a hablar Me cambio yo de Vamos a hablar con ellos Vete a Duo Showdown Buena partida, ¿eh? Sí, sí Dale otra Vamos a salir con el mismo combo ¡Suscríbete al canal!